Hola, ¿qué tal? Me encuentro en la calle Juárez, donde a partir de lunes comenzarán los trabajos de rehabilitación de la séptima etapa de la ruta del peatón. Por lo cual, te invito a que te quedes, te informes y tomes tus precauciones. Desde aquí comenzamos, Infoleon. En la colonia Villas de San Juan fue recuperado y rehabilitado un predio ubicado en la calle Ferroniquel, en donde se construyó una cancha de usos múltiples, área de ejercitadores, área de juegos infantiles y está en marcha la instalación de un parque con diversos árboles frutales. Con la llegada de 12 empresas de origen alemán del sector automotriz, Camac y Waldachaf, ya se suman más de 14 plantas de origen extranjero en el municipio, que generan más de 3.600 empleados para la comunidad leonesa. A partir de este lunes, la calle Juárez, desde Reforma hasta Constitución, permanecerá cerrada la vialidad. Esto se debe a que será renovado el drenaje sanitario, las redes de agua potable y el concreto, y el cableado será totalmente subterráneo, por lo cual quedará oculto y así brindará una mejor imagen al lugar y a la ruta del piatón. El Honorable Ayuntamiento de León aprobó la creación de la figura del Administrador de Servicios Municipales, mismo que tendrá la tarea de coordinar la labor de las dependencias y entidades municipales, proponiendo soluciones para mejorar la prestación de servicios en la ciudad. Con el objetivo de incrementar la participación juvenil en actividades en donde se generen propuestas para mejorar el municipio, yo inicio el tercer foro Juventudes. Este evento se realiza con el fin de posicionar a los jóvenes leoneses como constructores de conocimiento y como sujetos claves para la generación de cambios sociales, ambientales, culturales, políticos, entre otros. Estos trabajos son sumamente necesarios para mejorar la economía y la seguridad de la zona. La Ruta del Peatón busca enlazar lugares de interés, donde los peatones, los automovilistas y los ciclistas convivan de una forma más equilibrada y segura. Hasta aquí Infoleón. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!